En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Les recuerdo a los oyentes que nos siguen a través de la emisora que estamos en repetición a las 9 de la noche, todos los martes, por si quieren y no les queda bien este horario. Y a los que nos siguen en YouTube, pues estaremos ya montando el video más pronto, o lo más pronto que se pueda. Buenos días Andrés, buenos días Camilo, bienvenidos al programa. Muy buenos días a todos y todas. Les propongo entonces que tratemos el tema, Camilo, ahorita estábamos hablando del asunto de la importancia personal. ¿Qué incidencia tiene la importancia personal en la salud nuestra? La importancia personal tiene que ver con lo que en el psicoanálisis se le llama los desbordamientos narcisistas. ¿Qué significa esto? Hay una perturbación psíquica o una serie de perturbaciones psíquicas que se dan porque justamente nos llenamos de amor propio, pero un amor propio que es completamente compensatorio. O sea, es como si llenáramos de vacío nuestro propio interior o nos sentimos vacíos, más exactamente, y luego empezáramos a blanquear la fachada, ¿cierto? Como si nos pusiéramos a retocar la carcasa pensando que eso somos nosotros, la imagen, la representación, la idea que conscientemente tenemos de nosotros mismos. Entonces la importancia personal tiene que ver con ese asunto de no sentirme integrado al todo, sino de sentirme como un ser aislado que tiene que ser reconocido y tiene que sobresalir por encima de todo y de todos. Y sobre todo está muy cargado de emocionalidades como pónganme en atención, es que yo soy importante, es que yo soy el que puedo, es que a mí me tienen que respetar, tipo de cosas de esas que repetimos en la vida cotidiana. Entonces aquí la pregunta es cómo esto nos enferma, tanto psíquica individualmente como en las relaciones y en el campo de lo social, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de enfocar un poco esos tres niveles en lo personal, cómo nos enferma ese narcisismo desmedido, esa idea pues de rescatar la imagen a como de lugar. Cómo en las relaciones de pareja juega un papel determinante y genera efectos negativos, obviamente, en relaciones de pareja o relaciones de amistad o relaciones bi-personales y en el campo de lo social. Lo interesante, sí. La importancia personal. ¿Por qué sufrimos? Es más bien, es precisamente por eso. Esa es la pregunta, ¿por qué sufrimos? Sufrimos porque nos creemos importantes. Nos sentimos importantes, todo nos afecta, todo nos vuelve nada, todo nos ofende. Es eso la importancia personal. Es cómo exteriorizamos ese ego enorme que no hemos podido ensillar, sino ese ego nos ensilla a nosotros y nos monta. Es así de sencillo. Somos importantes porque yo tengo esto, yo soy esto. Entonces, no comprendemos que nosotros somos una parte del engranaje del todo, que somos precisamente parte del todo y más bien nos creemos que todo gira alrededor de nosotros. Hay una cuestión ahí muy importante, Camilo, y que nos hace caer en cuenta y es cómo el ego nos ensilla, ¿cierto? Nos ensilla. No nos ensilla, ojalá. El ego nos ensilla y nosotros terminamos dándole la carrerita, la paloma, como decíamos en la finca. Nos termina cabalgando. Exacto. Hace de nosotros su voluntad. Exacto. Entonces, todo lo que llega sucede porque era para mí, es que yo soy muy de malas, es que por qué la vida me trata de esta manera, es que la gente por qué tiene que ser tan horrible, es que a mí me tienen que respetar, es que yo tengo que ser reconocido a como de lugar, es que conmigo no pueden, etcétera, etcétera. La importancia personal entonces se gasta en ese asunto de los egos, ¿cierto? De los egos que llamamos ordinariamente. ¿De qué se trata esos egos? De pensar que el mundo, como decías, Camilo, gira alrededor de nosotros, nos creemos el ombligo del mundo y del universo. Pero es una cuestión un poco paradójica porque es como si nos quedáramos mirando el ombligo y esperáramos a que todos se maravillaran de la belleza de ombligo que tenemos. Y quien no se maravilla, entonces o es un enemigo o es alguien detestable, algo en contra de nosotros tiene. Entonces hay que o atacarle o dejarle de lado, etcétera. Es tremendo esto porque, a ver, como si yo centrara la importancia de lo que soy en términos de lo que ha sido mi vida actual, ¿cierto? Y ahí vamos a establecer una relación de diferencialidad. La vida actual como una única existencia y en realidad pues lo que reconocemos en este campo de la espiritualidad es que somos seres espirituales experimentando la condición humana. No somos seres humanos experimentando la conciencia espiritual, sino al contrario. Entonces, si somos seres espirituales en esencia, entonces este cuerpo, esta organización somática, dijéramos, yoica, que he logrado, es apenas una carcasa y de transición. Es decir, cuántos cambios damos en la vida, ¿cierto? ¿Cuántas veces pasamos de ser, por ejemplo, unos pobres pelagatos a ser, por ejemplo, importantes para una organización? Pero díganme ustedes, pues interpelo aquí a la audiencia y es, ¿cuántas veces nos dura, por ejemplo, la palomita dentro de una organización donde somos muy reconocidos, nos dura cinco años? Pero luego, ¿qué? Viene la caída, viene la crisis, o viene la enfermedad, o viene incluso la muerte, ¿cierto? ¿Quiénes resultamos siendo? ¿Qué resultamos siendo? Y es en términos de esa confrontación que estamos invitando, pues, a que nos observemos, nos dijéramos que abramos el abanico, ¿cierto? Yo no soy esto que aquí palpita, sino que esto que aquí palpita es una situación transitoria que puede durar un minuto, como puede durar diez años, pero finalmente llegará el momento de su caída. La importancia personal lo que hace es exteriorizar la carencia que hay en uno, queremos reconocimiento, y eso siempre, así ha sido la condición humana, queremos que nos reconozcan, entonces lo buscamos afuera, en cada acto que hacemos queremos que sean reconocidos, es no más que una carencia, simplemente una carencia, aquella falta de reconocimiento que usted tiene con usted mismo, es la que se exterioriza y por eso estamos buscando afuera todo. Falta de reconocimiento, no hay reconocimiento, sufrimos, estamos vacíos por dentro, con miles de de capas de cebolla por fuera, por así decirlo, decía Castanea, decía don Juan Matus, el benefactor de Castanea, que la importancia personal te vuelve soso, pesado, te pone accesible hacia los pensamientos de los demás, y le decía que uno de los trucos del poder era no ser accesible a absolutamente nada, no que tú no pudieras acceder, sino que no accedieran a ti. Entonces él decía borra eso ya, ¿por qué te crees tan importante? Todo te ofende, te vuelves soso, rabioso y pierdes un montón de energía en este tipo de en este tipo de sentimientos y en este tipo de actuaciones, de acciones. Entonces decía la importancia personal es uno de los obstáculos que hay para llegar al verdadero poder. Entonces el verdadero poder Camilo por lo que estás diciendo está en el reconocerse a sí mismo. Varios programas, quiero decir, en varios programas hemos hablado de esto, del reconocimiento de nuestra propia condición, nuestras propias capacidades y potenciales. Si eso no está especificado para nosotros mismos o no está aclarado, estamos vacíos de eso. No es que en el fondo estemos vacíos, en el fondo estamos llenos, estamos repletos, pero no nos reconocemos en la abundancia, no reconocemos en la carencia, en lo que falta. Cada que me faltó el padre, que me faltó el pene, que me faltó el hijo, que me faltó fulanito de tal, que es que me tratan muy mal, es que la gente me tiene bronca, el jefe me trata con ojeriza, ¿cierto? Y entonces nos vamos por la vida como en una especie de vindicta, de pelea, ¿cierto? Intentando reivindicar unas cuestiones que son de mera apariencia. Entonces, la importancia personal es o está basada en lo que represento para el otro, no en lo que represento para mí mismo. Como yo no puedo representar para mí mismo porque no me reconozco, entonces busco que el otro me dé cabida en la importancia que se supone yo debo tener. Y en eso entrego todo. Y aquí tenemos que hablar de dos tipos de estructuras, ¿cierto? Aquellos que lo dan todo para que lo reconozcan y se hacen obedientes, lacayos incluso, serviles frente al otro y aquellos que buscan a través de todos los medios destacar o imponerse a los otros, o sea, tener el poder. Los unos porque se someten y los otros porque destacan y a través del poder que dan las instituciones, por ejemplo, logran cobrar una posición que obviamente es transitoria, pero que les da la idea megalomaníaca de estar en el poder y de tener el control de los demás. Por lo tanto, de tener lo que tanto desean para sí, controlar, dominar. Entonces, se cambia. Miren ustedes, aquí hay una parte importante, mientras el que se somete está en condición de demanda de afecto, a ver qué tanto me quieren, la segunda, el segundo tipo de personas está más bien por hacerse ver, hacerse notar a cómo es lugar y si ello implica la manipulación, si ello implica el poder, si ello implica el arrebato de estar a ver vestido, ir reaccionando con dramatismo siempre frente a la realidad, hacerse notar a cómo es lugar, ello se realiza porque aquí lo que importa es cómo me hago notar, cómo hago para que me vean. A ver, en el programa pasado hablamos de la dualidad, de cómo nos vamos a los extremos y nunca podemos estar equilibrados y acá se pone un ejemplo bastante claro con lo que decía Fernando, entonces, o somos muy sumisos, serviles, o somos muy imponentes, prepotentes, hasta podríamos decir déspotas. ambas, ambos vienen de la carencia, pero son polos totalmente opuestos, desde muy servil hasta ser muy prepotente, muy imponente, sí, entonces, vivimos en dualidad, es un mundo dual, eso no hay duda, pero lo que pasa es que nos vamos de polo a polo, nunca podemos encontrar ese punto de equilibrio, hombre, el ego no es malo, el ego no es malo, él está ahí para protegernos, solo que nosotros le dimos el control de todo, no lo hemos podido usar para nuestro crecimiento, para nuestra evolución y la evolución de aquello que nos rodea, el ego no es malo, lo dañino es darle todo el control, porque se vuelve un perro rabioso que muerda que muerda el amo. Muy bien, qué bonita esa expresión, es un poco irónica y a la vez cargada de sentido. Entonces, lo que tenemos en una sociedad como la nuestra es gente muy sumisa que sigue a quien tiene el poder, la mayoría sometidos a un poder centralista o un poder de quienes tienen las armas, de quienes tienen dinero, de quienes tienen la institucionalidad y en este medio, en nuestro medio colombiano es muy bonito porque surgen caciques de toda la haya, caciques, el cacique del barro, el cacique de la cuadra, el cacique del narcotráfico, el cacique de las armas, el cacique mejor dicho en todas las áreas encontramos ese tipo de cacicargos donde hay mucha gente anhelante de poder, de dominio, de control que ha encontrado dijéramos un nicho y ha encontrado sus seguidores obviamente que le hacen la venia y le siguen sus partidismos o sus visiones de la realidad mientras que la mayoría de las sociedades por ejemplo en el mundo están atravesadas por tres, cuatro tipos de poderes aquí pueden moverse fácilmente doce tipos de poderes tanto porque están las guerrillas de izquierda están los paramilitares de ultraderecha están los politiqueros que alimentan buena parte del conflicto de la ultraderecha están los de centro izquierda están los de centro derecha pero también esos poderes se subdividen como decíamos en pequeños poderíos locales barriales veredales y es allí donde se da un entretejido de mucha complejidad porque no nos sometemos a un solo poder sino que por todas partes brillan agentes de poder que quieren en su importancia personal destacarse a como de lugar y darle brillo también a su paso por la existencia y también alimentados por la condición de la fuerza oígase bien la condición de la fuerza como forma de dominio de control y la fuerza tiene que ver con lo económico tiene que ver con las armas o tiene que ver con cuánto cuánta gente movilizo qué cantidad de proselitos tengo quién me sigue y cuántos me siguen desde ese punto de vista entonces encontramos en este bello país pues una complejidad muy elevada que tiene que ver precisamente con esto de la importancia personal nos tomamos tan en serio el asunto de la importancia personal que no queremos quedarnos allí como en el anonimato de la vida cotidiana o el anonimato dijéramos que reclamaría cierta posición de reconocimiento de sí mismos es decir cuando me reconozco a mí mismo estoy reconociéndome en relación con el todo entonces surge una especie de anonimato ya no soy fulano de tal sino que simplemente soy alguien que mete candela por debajo mentiras soy alguien que simplemente cohabita y se intercambia con otros en estos dos ejemplos sobre todo acá en el país somos de ejemplo del país y lo que acabó de ocurrir entre el sí y el no uno de los cuatro acuerdos toltecas dice no tomarse nada personal nunca te tomes nada personal es lo mismo que estamos hablando acá de la importancia de la importancia que nos damos entonces los del sí se mantienen ofendidos con los que votaron no lo que tú hiciste me ofende lo que usted hizo también me ofende a mí pero tenemos que buscar el trasfondo de esto de dónde viene esto es ahí para desenmarañar todo esto no es más que la paz es algo que no se firma empezando por ahí la paz no es un papel la paz es un estado y es un estado con uno mismo mientras los seres humanos que habitamos acá Colombia Latinoamérica toda América todo el mundo no asumamos internamente ese estadio de paz no va a haber paz mientras no nos despojemos de todo eso que nos hace tan pesados como el center nos ofendió por lo que los demás hacen no va a haber paz se demostró que esto es un país dividido en dos polaridades no hemos podido encontrar el equilibrio por eso no no hemos podido estar en equilibrio externamente sin embargo yo me atrevo Camilo a abrir un poco el panorama y es que sí entre los que estamos inmersos en ese tipo de relación de poder entonces sí hay un país polarizado pero ese país polarizado sería el 39% de la población realmente los votantes fueron el 39% de la población habilitada para votar el 61% nos abstuvimos y me incluyo ahí porque también me abstuve en tanto le apostamos a una tercera vía y es la vía de no Estado oígase bien no Estado no poder en cuanto al dominio y al control del otro no institucionalidad yo soy la ley en cuanto entiendo de que la ley me atraviesa entonces ejerzo la ley en cuanto a que sé regularme en relación con los demás y así entonces voy por el mundo sembrando de una manera respetuosa una forma de ley si yo me respeto a mí mismo respeto al otro y si respeto al otro entonces ya no necesitamos ningún Estado que nos elegirle cada uno podemos llegar a una posición de la emancipación donde me muevo por el mundo con plena libertad en respeto y en consideración con cada cosa que me comparto o sea aquí planteamos esto lo tenemos que subrayar mucho porque es llegar a la conciencia de compartirse en sociedad yo estoy aquí para compartirme no para someterme no para dominar no para controlar estoy para compartirme con la humanidad tranquilo desde ese punto de vista entonces la tercera vía es esa cómo construir una paz como tú dices una paz consigo mismo que nos permita vivir y cohabitar no en paz dijéramos no en paz aunque es un escaño importante llegar a la cohabitación a la llegar al intercambio a compartirse en ofrenda permanente con cada cosa que nos refleja o cada cosa que nosotros reflejamos ese abstencionismo que tú marcas del 61% no la me atrevo a asegurar que la mayoría no tiene una tercera vía y si la tuviera hombre con ese 61% marcar una tercera vía ya hubiésemos cambiado todo eso es genial lo que estás diciendo lo que pasa es que la mayoría está esperando tienen esperanza esperanza viene de esperar acá no hay que tener esperanza acá hay que actuar es lo único que se y cómo actúas eligiendo lo que tú quieres todo aquello que tú elijas para ti se va a ver reflejado en aquello que te circunda porque obviamente va a estar afectado por tus decisiones acá hay que pensar y sentir qué es lo mejor para hacer cuando tú eliges algo cómo te va a beneficiar a ti y cómo va a beneficiar a los demás muy muy bien nos queda y nos dejas en el aire entonces la pregunta cuántos de ese 61% realmente se abstuvo a conciencia y está generando realmente posibilidades pero potencialmente nos refleja de que hay una y tú lo mismo tú mismo lo propones hay un una esperanza pero una esperanza pasiva una esperanza donde esperamos que sea el otro el que nos solucione que sean los demás los que decían decidan que sean los demás y las circunstancias las que nos pongan las condiciones más apropiadas entonces en ese orden de cosas no estoy siendo tampoco protagonista ni estoy reconociéndome en mi propio en mi propia valoración interior porque sólo cuando yo decido a conciencia propia es que estoy siendo partícipe y estoy siendo responsable de mi existencia de lo contrario estaremos allí en una pasividad donde vamos al garete por la vida a la deriva y es muy importante también destacar de que ese 61% está esperando que se construyan alternativas de intercambio llamemos de poder la mayoría cree que sólo se puede vivir jerárquicamente que sólo se puede vivir jerárquicamente alguien que nos gobierne los escaños que genera la institucionalidad este sabe más que aquel no nosotros hemos propuesto en estos programas de que podemos alcanzar la posición de el intercambio donde cada uno aporta lo suyo de profundidad de amplitud de alto nivel o de bajo nivel pero está aportando lo suyo aquí no se trata de cuánto aporta usted cuánto aporto yo no yo pongo cinco pesos el otro pone quinientos mis capacidades son para cinco pesos pero cada uno estamos aportando en la generación de una sociedad oígase bien no una sociedad anárquica sino una sociedad del respeto y la inclusión el respeto por lo diferente y la inclusión de aquello que me es extraño diferente a un hostil como tratar de incluir aquello que me resulta hostil y no tomar las reacciones pues que hasta ahora venimos tomando lo que tú decías de en esa polarización entonces el otro es enemigo porque piensa diferente el otro es mi antagonista porque ha tomado una deriva cualquiera que a mí no me guste sea la ideología que sea si se lleva al extremo todos los extremos tienden a tocarse en algún punto esos de ultraderecha terminan siendo iguales a los de ultra izquierda el radicalismo es no es más que una pelea de perros entre ellos es una pelea de egos rabiosos que se van y se enfrentan no es nada más pero o sea esos extremos producen violencia todos los extremos son absolutamente nocivos y se está viendo reflejado acá en el país en esta sociedad se ve reflejado que todos los extremos son absolutamente nocivos lo que se ve en los comentarios por ejemplo de la gente es que los del sí pues son izquierdosos y los del no quiero decir los del sí para los del no son izquierdosos los del no para los del sí entonces son paracos y uribistas y no son polarizaciones que construimos y la mayoría de la gente en las discusiones en las conversaciones de pasillo de cafetería generalmente existe esa polarización y la idea es que nos salgamos de allí o sea nos salgamos de esa versión o de esa posición tan amañada de la realidad que es lo que nos llevó al bipartidismo y a la violencia desatada desde el año 48 que ya venía desde el 36 y que se remonta a los orígenes mismos de la república godos y liberales luchando por el poder y poniendo al campesinado de por medio a reñir en batallas y en peleas de ellos mientras ellos brindaban en palacio el campesinado matándose que porque eran los unos eran godos y los otros eran liberales no eso es una discúlpenme eso es parte de la enfermedad nuestra la polarización y si esa enfermedad genera efectos tan dañinos como la guerra en nuestro medio porque seguir sosteniendo esas polaridades de hecho las reacciones de los protagonistas los dos grandes protagonistas del sí y del no los más visibles el presidente y el senador Uribe salen a moderar posiciones a partir del momento en que se dan los resultados de la llamada contienda electoral pero por qué porque también se dan cuenta que finalmente no se trata de darle continuidad a una guerra sino de buscar alternativas de diálogo que sean más incluyentes por ejemplo se dieron cuenta de que quienes estaban en contra de los diálogos de paz no fueron incluidos en en esa en esos diálogos en ese proceso si fueron se les invitó pero no aceptaron la invitación ah bueno buena la aclaración desde un principio se lo invitó y pues no aceptaron la invitación eso fue ahí lo que hay es una pelea de de importancias entonces yo quiero figurar en la historia y usted no me puede robar que yo figure en la historia es así de sencillo entonces la gente el pueblo es manipulado desde desde ese por así decirlo entonces como se manipula por los medios de comunicación y aquellos que nos han reconocido como existencia como individualidad en este todo si que tú tienes el poder de cambiar tu camino de escoger tu camino fácilmente caen en este tipo de manipulaciones acá lo que se invita es encontrar un equilibrio y encontrar un equilibrio empezando por uno mismo no es más cuando usted encuentra ese equilibrio en usted mismo todo lo que está a su alrededor cambia por defecto si lo que no se puede seguir es seguir siendo títeres o sea el sistema los está usando no usemos al sistema y como lo usamos de una forma beneficiosa para todos ya que están viviendo en un sistema pues o estamos viviendo en un sistema si las instituciones se han creado y la cultura se ha creado justamente para proteger al ser humano y es en condiciones de culturalidad que la humanidad ha crecido y se ha desarrollado ampliamente con todos los detractores pues de de las formas de civilización que tenemos actualmente pero con todo pues hace mínimamente 20 años que tenemos por ejemplo el sistema internet que ahora nos permite por ejemplo hacer radio por internet y ese es un beneficio que ha cobrado o que podemos cobrar a nuestro favor cierto el asunto es que esa cultura y sobre todo las instituciones que sostienen en la cultura están siendo manipuladas por quienes desde las diferentes esferas de poder quieren manipular doblegar someter seguir explotando esclavizando a la gran mayoría de la población entonces una de las condiciones para adquirir realmente poder es trabajando alrededor de sí mismo o en torno a sí mismo el verdadero poder está en mi capacidad de reconocer mi potencial y desarrollarlo apropiadamente ¿para qué? para la realización de mi existencia y como decíamos hace un rato para ofrecer posibilidades también a las nuevas generaciones obviamente también compartir con la gente los coetáneos quiero decir las generaciones que acompañan mi existencia entonces si nos damos cuenta aquellos poderes por los cuales lucha esa institucionalidad permeada por la corrupción es el protagonismo y un protagonismo que también está atravesado por bienes económicos y de lucro entonces si no hay poder económico o si no hay por ejemplo premiaciones de aquellos que se supone se destacan si quitamos las premiaciones por ejemplo donde quienes accedan al poder no lo acceden por personalismo sino por un entusiasmo real por aportarse a la humanidad entonces queda por fuera todo interés de reivindicar personalismos o de poner por delante miren lo que se estaba miren lo que se estaba comentando ya con este asunto del sí del no de que habían nobles candidatos al premio nobel de paz pues eso pues se trata de un premio y entonces uno se pregunta hasta qué punto estos señores que se creen protagonistas de un proceso que en realidad no lo merecemos de un proceso de paz hasta qué punto terminan luchando por obtener la premiación deseada se nota acá que los seres humanos dan la vida por ideologías ajenas pero no no nos hemos dado cuenta que es si por alguien hay que dar la vida es por uno mismo es sumamente triste ver cómo se pierde algo tan preciado por conceptos infundados por así decirlo ser presa de la manipulación no sirve de nada no sé qué más puede decirte muy bien esa importancia personal entonces lleva a muchos a la enfermedad donde figurar significa ser el privilegiado con la enfermedad especial que le cayó al fulano ser el enfermito que no tiene que todos están cuidando visitando en el hospital etcétera quiero decir con esto esa importancia personal cuando no puede darse en el campo de lo social se lleva al campo de lo somático y resulta representándose en una enfermedad que llama la atención por su rareza que se convierte en una enfermedad crónica o donde el fulano se convierte en el centro de la familia los amigos porque pobrecito le cayó semejante enfermedad ahí le cayó el cáncer pobrecito que pecado no hay que ir a visitar a Peranito porque no es que es una obra de caridad y entonces adquirimos la atención y el amor por caridad hay muchas personas que animosas del poder en términos de reivindicación de la importancia personal no renuncian a ser el centro de atención y lo obtienen entonces por el medio es pureo es decir contrahecho y es la enfermedad que se yo miremos las dos polaridades vamos a la polaridad de aquel que impone aquel que se quiere mostrar este tipo de actitudes desencadenan sentimientos y emociones que hacen los sentimientos y las emociones en el cuerpo lo que hacen es desencadenar procesos neuroquímicos emociones sumamente desmedidas desequilibran el medio quitan la meostasis que hay en el cuerpo desequilibrio que hay entonces aquellos que imponen siempre imponen por medio de violencia por medio de la rabia por medio del odio el odio ese sentimiento la rabia en la medicina china el órgano que afecta es el corazón entonces como se va de reflejado eso son personas que tienen cardiopatías que sufren infartos que tienen insuficiencia cardíaca aún así logran enfermarse y logran ser el centro de atención es lo que más o menos estabas diciendo ¿no Fernando? sí más o menos y aquellas otras personas serviles veamos el otro polo que no mueven un dedo sin que le digan que están buscando ese reconocimiento por medio de su servilismo son personas calladas introvertidas pero no introvertidas en el medio de reflexivas o meditativas sino encapsuladas en ellas mismas por así decirlo donde hay sentimientos de miedo si yo hago esto y que me van a decir no le voy a caer bien no lo hice bien si están esperando a que los demás deciden por ella entonces hay miedo hay tristeza también hay odio pero hay odio hacia uno mismo entonces en la medicina china el odio el miedo y la tristeza el miedo frita los riñones los vuelven a entonces ahí es donde vienen las insuficiencias renales las infecciones seguidas en los riñones se pueden volver insuficiencias renal crónica en fin y en otros vienen los cánceres de pulmón que esos hombres tristes melancólicos que caen en depresiones sus órganos funcionales como los pulmones tienden a sufrir esta esta vibración que ellos mismos desencadenan desencadenan ciertas reacciones neuroquímicas donde se ven afectados sobre todo los pulmones eso es lo que pasa me haces pensar en otro tipo en otra variación de sujetos que y esto se da muy común en nuestra época sujetos que son muy sometidos están siempre esperando la aprobación del semejante bien para los demás y toda la carencia dijéramoslo así la falta de interés por sí mismos o la falta de importancia en el sentido del reconocimiento para sí se refleja en asuntos del colon colon irritable colon inflamable colon bueno todo ese tipo de carencias y de y de problemáticas que se dan a nivel del colon encontramos que son personas que están luchando contra su potencial o sea como si el potencial que no pueden orientar no pueden canalizar su energía de una manera apropiada la convirtieran en enfermedad y malestar como una manera de ya no de destacar sino de volver contra sí una fuerza una potencia que no sabrían cómo desarrollar ¿por qué? porque tienen miedo ¿a qué tendrían miedo? a que les dejen de querer a que les digan de que no pueden destacarse a que a quedar en ridículo ¿cierto? entonces es como si esa lucha también contra los potenciales fuera una manera de no destacarse diríamos en este sentido que se forma un carácter particular y es a como de lugar no debo no debo destacarme entonces utilizo mi potencial para enfermarme y ese potencial no importa lo sufro hacia adentro y justamente en enfermedades de poca de poco calibre o sea enfermedades que no llaman mucho la atención porque tampoco puedo destacarme ni siquiera como con una enfermedad especial o una enfermedad estrepitosa entonces son enfermedades de de baja densidad pero que mantienen la atención y mantienen amarrada cierta cantidad de energía en la persona sabemos que el colon procesa los alimentos bueno metaboliza buena parte de los alimentos por ejemplo que requieren fermentación fríjoles carnes cierto y entonces en vez de utilizar el colon para lo que debiera ser entonces lo convertimos en una especie de cúmulo de desecho entonces empezamos a acumular materia fecal damos del cuerpo cada ocho días o nos vamos al lado opuesto vivimos con daño de estómago nos da reflujo también el reflujo depende del asunto del colon o sea tiene mucho que ver porque si no hay circulación hacia abajo entonces el bolo alimenticio tiende a devolverse tengo tan amarrado el colon no hay por donde circule la alimentación entonces lo normal es que se devuelva cosas de ese tipo cierto entonces mire estamos nombrando enfermedades de baja intensidad que obviamente ocupan psicológica y emocionalmente como ocupan físicamente al afectado entonces la persona es funcional regularmente son personas muy funcionales hasta muy hábiles en su trabajo pero no pueden salir de ahí o sea solamente para aquella tareita que les pone la empresa aquella tareita que les pone el jefe aquello que tendrían que hacer y que además le van sumando al problema del colon le van sumando el asunto de la procrastinación que la procrastinación estar aplazando para que en el último momento ahí me cogió el día y fue puta esto esta tarea que tenía que hacer hace 15 días y apenas mira entonces amanezco trabajando porque tengo que resolver una tareita para el jefe que ya me cogió la fecha límite entonces le hago también unas exigencias al cuerpo imagínense una persona trasnochando dos noches seguidas porque tiene que responder por una tarea que tenía un mes para hacer y no la hizo o sea es una descarga para el cuerpo que rompe como decía la homeostasis entonces queda claro que toda realidad que tú estás experimentando estás observando desde afuera emana de todo siempre emana desde adentro y la importancia personal no es más que la cúspide de la carencia de esa carencia interna en este caso de reconocimiento con uno mismo entonces que estoy emanando hacia afuera falta de reconocimiento conmigo entonces busco el reconocimiento con los demás entonces una onda pues si decía no me acuerdo cuál era el científico que si quería pensar en la vida pensara en vibración onda y energía si creo que fue Tesla creo que fue Nikola Tesla entonces estoy emanando esa carencia de reconocimiento y la busca afuera pero se va como toda onda va agrandándose más desde su centro va agrandándose más y más y más y más y aquel reconocimiento que encontramos fuera nunca va a ser suficiente porque esa onda va agrandándose y agrandándose y agrandándose entonces eso se vuelve en vez de ser una espiral se vuelve un círculo vicioso esa falta de importancia personal para nosotros mismos que la buscamos afuera a veces buscamos llenarla y aquí pues vamos a quedar un poco en deuda por en vista del tiempo pero hay mucho que decir en relación a la pareja ¿no? o en relación a las personas cercanas no soportamos por ejemplo que nuestra pareja mire para otro lado entonces vienen los problemas de celos los celos con los amigos los celos con el compañero de cama el compañero amoroso con la familia con la familia y entonces queremos atrapar a como de lugar queremos atrapar a como de lugar la atención de los otros y que los demás estén pendientes enojándonos demasiado cada vez que los demás se atreven a mirar por otro lado o le dan importancia a otro a otros es tremendísimo esto porque podríamos condensarlo en una en una frase ¿cierto? y es los celos los celos tienen su fundamento precisamente en la relación que tengo conmigo mismo no soy capaz de verme y quiero que el otro me vea consigo un amorcito y ese amorcito tiene que estar centrado completamente en mí y el día que no esté centrada o centrado entonces le pego el golpe o le doy el insulto o le hago el reclamo mejor dicho le armo la gorda sencillamente porque yo quiero que exista y me mire solo a mí ¿qué ejemplo? ¿te da risa? la mayoría de las relaciones que se ven son de ese tipo bueno uno también las ha vivido porque uno uno también las ha vivido esas ganas de posesión de poseer a esa persona que uno sabe el mundo de que ella gira alrededor de uno o él gira alrededor de uno es es no más que el reflejo de la carencia interna de falta de amor hacia uno mismo hombre si uno se ama no necesita nada de eso es capaz de compartir con la otra persona lo que sea y comentas algo ahí o abres la puerta para algo maravilloso y es ser capaz de compartirse con otro en intercambio y no en necesidad ni en obligación mucho menos en compromiso simplemente me comparto con el otro cuando estoy dispuesto para compartirme no cuando el otro me diga o cuando la institucionalidad así lo predetermine si me casé con alguien entonces tengo que dormir todas las noches con esa mujer o con ese hombre quien dijo ¿por qué? ¿por qué no puedo ir a dormir en otra cama? lo que pasa es que cuando ya hay una relación de pareja hombre-mujer mujer-mujer hombre-hombre y del mismo modo en el sentido contrario tienen que haber consensos porque tú ya eres el 50% de ella y ella ya es el 50% tuyo llamémoslo así por así decirlo pero el hombre el otro 50% sigue siendo de ti mismo lo que se tiene que llegar es acuerdos entre ambos que sean beneficiosos para ambos ni este es tan beneficioso para mí ni para ti es para ambos que es beneficioso entonces si en uno de esos acuerdos es no dormir de vez en cuando irse a dormir a otro lado está bien ya que los dos llegaron a ese acuerdo porque son dos formando una relación lo que no se puede lo que no es beneficioso es querer acaparar toda la atención de esa persona sí serían dos extremos cierto uno sería pues andar en una relación donde el otro simplemente se somete a lo que yo determine cierto o el otro tiene que estar quiero decir lo que yo determine en términos de no tenerla en cuenta en absoluto para nada cierto si hay una relación es porque hay respeto y el respeto es al menos decirle a la otra persona lo que queremos y aclarar con la otra persona lo que queremos de la relación y hasta donde podemos marchar el respeto es aclarar no ir suelto en el sentido de yo no sé hasta qué punto pues es eso el 50% del otro el 50% mío pero el respeto parte de el reconocimiento también de las demandas expectativas y exigencias que la otra persona pueda tener exigencias o necesidades cierto entonces a ver cómo cómo negocio con eso sería más o menos el asunto pero pasemos al otro extremo que también es la parte que queríamos llamar la atención y es esa posición enfermiza donde el otro tiene que estar para mí las 24 horas del día y si no está entonces o lo considero un enemigo o lo agredo lo maltrato o qué tal por ejemplo apartarle de toda relación posible de la familia de los amigos etcétera porque tiene que vivir única y exclusivamente para mí entonces son formas del vacío de sí mismo o de sí misma que entonces nos enfrenta a una forma de relación que no busca el intercambio sino la esclavización se juega el papel de víctima y victimario otra vez extremos simplemente extremos no se puede encontrar ese punto medio donde se pueda compartir para evolucionar ambos o por el simple hecho de compartir hombre no hay nada más bacano que compartir y compartir en gratificación y en realización no en obligación esa sería pues como tendríamos que dedicar y queda en deuda un programa que podemos hacer Camilo sobre las formas de amor cierto para ubicar este tipo de cosas de una manera más precisa el próximo podría ser podría ser la el próximo programa que sea sobre la salud y las formas de amor me parece perfecto bueno dejamos por aquí un feliz día muchísimas gracias bueno muchas gracias aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? con el doctor Fernando Calle Valencia programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano cuerpo mente y espíritu escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo ¿Por qué enfermamos?